Amigos y amigas, hoy vamos a hacer una carne molida, vamos a agregar un poco de aceite de oliva o girasol y vamos a agregar nuestra cebolla, como siempre. Vamos a agregar 2 dientes de ajo piscados y nuestro ajiye que viene siendo pimiento. Y quiero agregarle también amigos, vainita de la bichuela verde, esta yo la compro, siempre la compro fresquecita y luego yo la limpio, la lavo y la llevo al congelador y ahi me dura todo el tiempo que yo desee, asi que amiga haga eso en casita, comprar su verdura fresca y luego llevarlo al congelador, si usted lo deja fuera de la nevera se daña. Vamos a agregarle carne molida, voy a buscar otro mas rapido, otra cucharita. Me gusta la de madera siempre, para cocinar. Con 3 ingredientes, usted tiene una carne, rapido y rica, un poquito del sazón que usted tiene en casa, que usted usa, ajo, cebolla y ya usted tiene una carne deliciosa, no tiene que comprar tantos ingredientes, tres ingredientes tiene, y punto. Voy a agregarle un poquito de agua, un poquito, para que no seque demasiado. Miren amigos, no tenemos que ir al supermercado a comprar tantos ingredientes de verdad, para hacer una deliciosa comida. Miren amigos, aqui yo tengo berenjena, y estas berenjena estan ya, yo la compro, yo la compro en el super, lo apelo, y luego la llevo al congelador, y ahi me duran hasta 3 y 4 semanas. Asi que amigos, no desperdicen su comida fuera de la nevera, llévelo al congelador. Berenjena, miren como estan congeladitas, yo la compro siempre, creo que voy a cambiar de sartén, porque esta quedando pequeño. Me esta quedando pequeño el sartén, vamos a llevarlo a este mas grande. Asi, miren, ahi mas grande, y una hornilla mas grande tambien. Porque segun depende del sartén, depende de la hornilla. Bueno, miren, ahi tengo mi berenjena, como le iba diciendo, picada, esa me tengo yo como 3 semanas en el congelador, y tiene su mismo, y conserva su mismo color. Toda mi verdura yo la compro, la pico, la limpio, y luego al congelador. No me gusta la verdura que viene ya conservada, con conservante congelada, no me gusta. Prefiero comprarla fresca, luego la limpio y al congelador, amigo. No se daña, y es casi lo mismo. Mire, aqui yo tengo brócoli, tambien, voy a agregar brócoli, ya estan lavadito, y congelado. Miren como estan, fresquecitos. Solo a fuego lentos, amigos. Para que no se sequen, segun va sudando la verdura con la tapa, asi va cogiendo mas agua. Asi que, amigos, toda esa verdura ya sudo, la voy a tapar otro poquito mas. Y vamos a ver nuestro resultado. Bueno, amigos, miren como esta toda mi verdura. Ahora le voy a agregar un poquito de pitipoix. Pitipoix. Los frijoles ya conservados. Mire aqui. Asi que esta verdura con carne, amigos, es algo delicado, rico, a vapor. Vamos a agregarle un poco de pimienta, de fefer. Y al final le voy a agregar un poco de olive, oliva para que quede con ese sabor fresco a oliva. Lo voy a agregar. Así ya tenemos aquí nuestra verdura en carne de mechada al vapor. Mire que ricura, mire que ricura acompañado de un arroz graneado, espero que a usted le guste y un poquito de picante, un poquitito de picante. Así que a disfrutar amigo, esta deliciosa comida. Ahora mi esposo va a disfrutar de esta deliciosa comida. Espero que a usted le guste, vamos a probar como quedó. Así quedó todo, mire que rico. Quedó súper rico amigo. Así que espero que usted en casa lo haga y lo disfrute con su familia. Y que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.